Ahí está en el árbol, en el grande, ¡va a volar! Grábala en el grande. Mira la garza. ¡Ahí va a volar, va a volar! ¡Se fue! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer este vlog porque sé que muchos me están preguntando y me han preguntado dónde estamos viviendo. Así que les quiero mostrar y presentar el lugar donde nos vinimos a vivir porque nos vinimos a vivir temporalmente a una finca. Para algunos será hacienda, finca, ¿de qué otra manera lo llamarán ustedes? Depende del país en el que ustedes están, lo llaman de una manera distinta. Eso es un lugar alejado de la ciudad, campo, todo es verde, árboles, muchos animales, insectos de todo, una finca. ¡Aquí nos encontramos con la primera habitante de esta finca! ¡Alana! ¡Hola muñeca, saluda, princesa! Nos encontramos con los otros habitantes de esta finca. Milo, Milo, Milo por aquí y Tabata tomando el sol. ¡Hola muñeca! ¡Y moviendo su colita! Esta es la finca, se las presentamos. Aquí estamos viviendo nosotros para que ustedes la vean. Miren esto. ¿Quieres mostrarles la finca donde estás viviendo? ¿Estás feliz en esta finca? Cuéntales. Estoy muy feliz de estar en esta finca porque tengo un espacio gigante para correr como si fuera un conejo. Sí, estamos muy felices. Vamos. Aquí les vamos a presentar. Milo, Tabata, vengan. ¡Vengan! Creo que desde aquí se puede ver todo. La casa, en la parte de atrás, la piscina, un área como de descanso. Y por aquí, por aquí, están estas dos chiquitinas. ¡Hola! Les encanta el sol. Ustedes vieran como aman el sol. Este lugar precioso. Y tenemos algo muy chévere. ¡Vengan! ¡Acompáñenme, niñas! Vamos a Tabata, Lana. Algo muy chévere que hubiéramos querido tener antes. Pero esto es solamente temporal. Y son unas pesebreras para caballos. Algunos de ustedes también me han preguntado dónde están nuestros caballos. Nuestros caballos se quedaron en Colombia. Miren, estas pesebreras. Era muy difícil traerlos. Tenemos todo este espacio para que los perros puedan correr. Ahí para que ustedes vean, 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 vean. Es un espacio enorme. ¿Se imaginan sus perros en este espacio tan espectacular? Bueno, aquí estas chiquitas. Ahí están. Tienen por dónde correr. Dónde, mejor dicho, hacer de todo. Aquí les voy mostrando. Les voy a mostrar las pesebreras para que las conozcan. Nuestros caballos no vinieron. Esta hubiera sido una casita espectacular para ellos. Ahorita no hay ningún caballo en estas pesebreras. Vérenselas, acerco un poco. Estas son las pesebreras. Está el resto de la finca. Esto es una finca. Déjenme en los comentarios cómo se llama esto en sus países. ¿Cómo le dicen ustedes en sus países? Un lugar con tanto pasto, un lugar así, con tantos animales. Pero este es el lugar donde nos vinimos a vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta batalla de lana se ven como dos puntos aquí. ¡Vengan, vengan! ¡Vamos, vamos! Vamos a seguir mostrándoles. Este es el columpio de Mayani que colgamos en un árbol para poder acá que ellas jueguen. Todavía no les tenemos muchas cosas de juego al exterior, al aire libre. Pero esto es lo que tenemos. ¿Qué más les muestro? Les puedo mostrar. Tenemos una hamaca espectacular. O sea, estamos en una finca, miren. Tenemos una hamaca. En esta mesa desayunamos a veces cuando está fresco. Tenemos un asador. Miren este. Un asador que solamente lo hemos usado una vez. Y ya saben, la piscina que tiene esta rejita es buenísima por los perros y por los niños. Nos protege a todos. ¡Vamos! Estoy feliz acá con los compras. Miren, ellas son una belleza. Miren esto. Ellas dos hasta a todas partes me siguen. Y Melo, ustedes pueden creer desde que comencé el tour. Mírenlo dónde está. Miren esto. ¡Hijo! Se quedó ahí parado. Él dijo, no, yo no me voy a ir a dar esta vuelta con este calor. Que se queden ahí. Aquí está mi pulguita. Miren acá mi pulga. Les voy a mostrar una parte por dentro para que ustedes lo vean. Vamos a entrar. Vamos, hijo. Dale. Vamos. 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 Este es el caballo de Emma. Cuando venga ya se los mostrará, pero tiene un montón de cosas. Anda. Y este es el caballo de Annie. Miren. También se pueden montar encima y pueden dar vueltas. Ahí están en sus pequeños establos. Y estos son los caballos que ellas usan para jugar. Obsesionadas con los caballos. Aman sus caballos. Ahí están. Y esta es la vista que nosotros tenemos desde la sala. Esta es nuestra casa temporal. Aquí es donde estamos viviendo Alana. En este tiempo. Así que espero les haya gustado. Esta casa temporal que tenemos es una experiencia nueva que vamos a tener por unos meses solamente. Pero nos pareció increíble poderlo vivir. Así que aquí estamos para todos los que han preguntado. Nosotros nos despedimos. Alanita, deja de darme besos. Despídete. Y chao, amiguitos. Nos vemos en un próximo video, ¿cierto? Chao.